Dormirse en la cama, darse grisar en tu alma, ratoncito en el club, no enoica, club, club, club. Con pao o mele! Ratoncito le gusta danza cuando estudia en la escuela. La pajarita se jude botín cuando visita a su abuela, si necesita una amiga. Debe hablar con ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves. R 有 hands R Areats R Areats Gracias.